¡Shalón dos durado del Festival de Benidorm! Bueno, entonces estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, yo creo que como profesionales que somos lo tenemos bastante claro todo. Chanel y el azúcar moreno. ¡Secundo la moción! ¿Y cómo se llaman las gallegas? ¡Las tanzuguellas no! ¡Ni de coña! Antes prefiero que vuelva a ir el chiquiriguato. ¡El público os calláis! Dirección de Radio y Televisión... ¡Excelente! ¡Qué bien hemos hecho al contratar a estos inútiles! Hasta yo, sin saber cantar, podría ir a Eurovisión. Y, Tronco, ¿qué hacemos si la tanzugueira tiene el apoyo del público? ¡Ah, fácil, tío! Le metemos 55 puntos al Chanel, otros tantos, a Azúcar Moreno y a los que vengan detrás. Y esperemos al que no se dé cuenta del tongazo. Bueno, Tronco, ¿y tú qué dices? ¿Cuál es tu voto? ¡Blanca paloma! ¡Blanca paloma! Sí, me gusta, también la podemos meter, pero puede ser mucho cantar. Sí, pero el público tendrá que entender que los expertos en música somos nosotros. ¡Ahí le has dado! Voy a pensar en cómo podemos hacer para que las tanzugueiras no pasen a la final. ¡A ver! ¡Blanca paloma!